El segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, el Citibank, una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos, 100 millones de pesos. Por eso, posteriormente se crearon las oficinas de investigación financiera en el mundo, pero por lo que estamos viendo, no han dado resultado. Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que los que sacan dinero, que no le pagan impuestos, ver si existen delitos de perseguir en todos estos casos y abrir investigación. Pero, si se da la noticia ayer, ¿cuándo fue lo de Raúl Salinas? Si no me equivoco, en 1992-1994, dos años después.